Emeterio Santiago Hernández, alias El Tello, Emanuel Ramírez Carro, alias El Greñas, Santiago Romero López, alias El Santos y Vitaliano Cruz Ramírez, también conocido como Sergio Flores Manuel o El Vic, son los presuntos responsables de la desaparición y asesinato del comerciante Pedro Adalberto Mendoza Jiménez, a quien privaron de la vida para robarle una camioneta. Todos ellos quedaron internados en la penitenciaría del Estado, sujetos a proceso penal en el juzgado segundo. El 13 de septiembre contactaron a la víctima con el engaño de comprarle la camioneta que tenía en venta. El asesinato lo cometieron utilizando una bolsa de plástico que colocaron en la cabeza de la víctima, después lo enterraron en terrenos de Santa Inés del Monte. Con información de MBM Televisión.